Baby Shark Brooklyn Bebé Gen Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Oh! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Ah! Hmm, creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Ojo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? Mmm... ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa turuduturú! ¡Tu largo cuello turuduturú! ¡Está recto turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡No puedo volar! ¡Me duele mucho! ¡Oh, mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto Uno, dos, tres ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí Este... no cabe Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! El águila duro 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 puede volar Duro 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 de nuevo Duro 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 cirugía lista ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ja, ja, 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 Parece que tu pierna se rompió Ay, 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 mis piernas están temblando Me caí mientras estaba cazando Estoy muy avergonzado Ay, no pasa nada Todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy Lo sabía, el hueso de tu pierna está roto Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos ¿Te duele? Aguanta un poco más Todo listo Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje Completo Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! Me gustaría un azul bonito Como mis manchas, por favor El azul me queda muy bien T-Rex Dúru-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Polieco En lo siguiente poseemos, ¿verdad? Policía, por favor pase ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¿Qué curita le gustaría? ¡Woo! 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 ¡La del auto de policía, por favor! ¡Woo! 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 ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Las luces se apagaron! ¡¿Qué está pasando?! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¡¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía?! ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Supia la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Por último, voy a ponerle la venda! ¡¿Qué venda le gustaría?! ¡Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La quemadura, duru, duru, duru! ¡De la pierna, duru, duru, duru! ¡Está mejor! ¡Duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa! ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? ¡El martillo se cayó en mi brazo! ¡Oh! ¡Au! ¡Parece que se lastimó el brazo! ¡Me duele el brazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! ¡Se rompió el hueso del brazo! ¡Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar! ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen! ¡Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva! ¡Y ahora vamos a envolver la venda! ¡Todo listo! ¡Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore! ¡¿Qué patrón le gustaría?! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El brazo duru, 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 roto Duru, duru, duru por el martillo Duru, 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 ¡ya está bien! ¡La sirena de la ambulancia está sonando extraño! ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Amigos! ¡Gracias hoy por su ayuda! ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos! ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. ¡Ok! ¡Primer paciente! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? ¡Los fragmentos de vidrio están bastante profundos! ¡Saquémoslos rápidamente con las pinzas! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡No! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazones listo! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú extraído! ¡Tururú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au! ¡Au! ¡Mi oído me duele! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído. Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh! 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 ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú, turú, la hormiga, tururú, turú, en el oído, tururú, turú, atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! ¡La comida se pudre rápido en los días calurosos! Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina Pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora... Miremos qué está pasando en tu estómago Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Nu! 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 ¡Ni! 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 ¡Gee! ¡Ni! 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 ¡Oh! 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 ¡Dah! ¡Woo-hoo! ¡Nanotamos a los gérmenes! Los malos durudurú gérmenes Durudurú durú del estómago Durudurú atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! ¡Hola amigos! Hoy es el espeluznante Halloween ¡Tiburón bebé encontró este gran espejo! Vamos a dar un vistazo ¡Ah! Ese no es tiburón bebé amarillo en el espejo ¡Es un tiburón bebé fantasma! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma salió del espejo! ¡Oh! ¡Huyamos, tiburón bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡El tiburón bebé fantasma nos dio unos regalos! ¡Oh! 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 En este ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Wow! ¡Una escoba! ¡Nos iremos volando en esta escoba! ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¿Te estás burlando de mí? ¡Ja! ¡No vuelvas a pensar en burlarte de mí! ¿Quieres abrir la siguiente caja? ¡Pues vamos! ¡Vamos! Esta vez, Tiburón Bebé se transformó en un esqueleto. ¿Te gusta? ¡Tiburón Bebé se transformó en un esqueleto! ¡Oh! ¡Otro tiburón esqueleto! ¡Gusto en conocerte! ¡Guau! ¡Un tiburón esqueleto que se ve delicioso! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Piu! ¡Eso fue aterrador! ¡Me alegra que estés bien! ¿Ah? ¿Quieres abrir la tercera caja? ¿Estás seguro, Tiburón Bebé? ¡Guau! ¡Un tiburón vampiro con afilados dientes! ¡Mira esa elegante capa! ¡Tiburón dos rolos dientes! ¡Vampiro! ¡Guau! ¡Este debe ser el castillo del vampiro! ¡Qué bueno verte, tiburón bebé! ¿Te gustaría entrar y acompañarme a la cena? Eso da un poco de miedo. No, gracias, señor vampiro. Estoy bien. ¿No? No aceptaré un no como respuesta. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Por favor, deja ir a tiburón bebé! ¡Auch! ¡Detente ahí, tiburón bebé! ¡Guau! ¡Buen trabajo, tiburón bebé! ¡Fue muy inteligente y valiente de usar tus dientes! ¡Realmente asustaste al señor vampiro! ¡Mmm! Pero, ¿a dónde fue la cuarta caja? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un grupo de zombies! ¡Huye, tiburón bebé! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tiburón bebé se transformó en un zombie! ¿Estás bien? ¡Tiburón bebé fantasma! ¡Volviste! ¡Tiburón bebé fantasma! ¡Volviste! ¡Tiburón vampiro! ¡Tiburón zombie! ¡¿Cuál es el más aterrador? ¡Tiburón bebé fantasma! ¡Volviste! ¿Está todo bien? ¡Wow! ¡Tiburón bebé volvió a la normalidad! ¡Qué alivio! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón bebé. ¡Oh! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curémoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticar, me duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Todo listo! Finalmente, pondré unos colmillos nuevos ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Wow! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tienes! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Nuevos colmillos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Oh! 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 ¡Estamos bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Oh! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor, ayúdame ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Durudurú! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Fuerte! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! Siguiente paciente ¿Hombre lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Oh, por favor, cálmate! Debe doler mucho, tratémoslo rápido Mmm, debemos quitar las telarañas primero Debe haber dolido mucho Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco ¡Auuh! ¡Todo listo! Mmm, creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco, todo acabará pronto Uno Dos Tres Cuatro ¡Los puntos quedaron muy bien! Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! Lo aguantaste muy bien, hombre lobo ¡Hombre lobo! ¡Duru, du, 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 ya no más! ¡Duru, du, 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 dolor! ¡Duru, du, 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 ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Buah! ¡Con gusto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Tienes un grano en la cara Pica, pica, me duele mucho ¡Au, eso pica! ¡Aguanta un poco más! ¡Le daré un vistazo! ¡Amigos! ¡Explotemos el grano! ¡Primero toma la punta afilada y pincha, pincha! ¡Listo! ¡Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo listo! ¡Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz! ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Durudu, turudu, tu grano! ¡Durudu, turudu, ya no está! ¡Durudu, turudu, ya estás bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Pingfong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes, se llevaron todos mis juguetes ¡Oh no! Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona ¿Familia tiburón ladrona? Sí, la familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia tiburón ladrona Se parecen un poco a nuestra familia, ¿no creen? Claro que no Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados Así es, y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré Amigos, ¡encontremos a tiburón mamá ladrona! Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, tiburón mamá Estoy buscando a tiburón mamá ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera tiburón mamá ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que tiburón papá ladrón viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a tiburón papá ladrón por aquí Creo que tiburón papá ladrón no está aquí ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor tigre! Una vez más Hay una cola moviéndose por allá ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Pingfong! ¡Pingfong! ¿Ah? ¡Pingfong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí ¡Pingfong! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong, policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Sólo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pingfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡No hay de qué! ¡Hola! ¡Habla doctora Mami! ¡Doctora Mami! ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananas, abuelito mono bananas Abuelito mono bananas, abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananas, abuelita mono bananas Abuelita mono bananas, abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono Hola, doctora mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Bebé mono bananas La 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 ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Empecemos con el tratamiento! ¡Paciente Tiburón Abuela! ¡Por favor, entre! ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas ¡Niam! ¡Niam! ¡Oh! ¡Mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! ¡No se preocupe! ¡La ayudaré a que se sienta mejor! Amigos, ¿están listos? ¡Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor! ¡Oh! ¡Mi barriga! ¡Aguante un poco, Tiburón Abuela! ¡Le vamos a ayudar a que se sienta mejor! ¡Echemos un vistazo a su barriga! ¡¿Dónde está mi estetoscopio?! ¡Miremos! ¡El corazón! ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Oigo truenos en la barriga! ¡Esto no funcionará! ¡Enfermero, prepara la inyección! ¿Inyección? ¡Oh, Dios! ¡No se preocupe! ¡No le dolerá ni un poquito! ¡Será rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! ¡Para terminar, le daré la medicina! ¡Enfermero! ¡Por favor, prepara la medicina en polvo! Abrimos la bolsa Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Wow! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico Y solo tomen la cantidad que les diga ¡Prometido! ¡Ahora, tome tiburón, abuela! ¡Gru! 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 ¡Oh! ¡Qué amargo! ¡Oh! ¡Mi barriga está mejor! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Tiburón, abuela! ¡Turudu, turu! ¡Su barriga! ¡Turudu, turu! ¡Está mejor! ¡Turudu, turu! ¡Tigerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Me alegra! ¡Mastique bien y coma despacio a partir de ahora! ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Me duele! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Saquemos las espinas rápido! Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas ¡Estoy listo! Tiburón abuelo, diga aaa, por favor ¡Aaa! ¡Amigos! ¡Saquemos rápido las espinas que están molestando a Tiburón Abuelo! ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! ¡Tiburón Abuelo! ¡Las espinas! ¡En su garganta! ¡Ya no están! ¡Ya no me está doliendo! ¡Hizo muy bien en venir al hospital! ¡Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeca! ¡Au, au! ¡Tienes un gran bulto en la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Chao! ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de Tiburón Martillo. Primero, pongamos una bolsa de hielo frío. Prepararé la bolsa de hielo para ti. ¡Oh, hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura. ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Uuuh! ¡Está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! Ahora pongamos algo de pomada. Pongamos la pomada en un bastón de algodón. Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto. ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita. Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón martillo! ¡Tururú, turú, turú! ¡Ahora estás! ¡Tururú, turú, turú! ¡Mejor! ¡Tururú, turú, turú! ¡Ya estás bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelvan a casa sanos y salvos y manténganse saludables! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi papi es un superhéroe! Supermodelo, tururú Supermodelo, tururú Supermodelo, tururú ¡Tiburón, papá! Buen limpiador, tururú Buen limpiador, tururú Buen limpiador, tururú ¡Papá pulpo! Granadador, tururú Granadador, tururú Granadador, tururú ¡Papá raya! Masterchef, tururú, turú Masterchef, tururú, turú Masterchef, du-du-du-du-du Papas Bella Salvan el día, du-du-du-du-du Gracias Papi Celebremos, du-du-du-du-du Celebremos, du-du-du-du-du Celebremos, du-du-du-du-du Muach Te amo, du-du-du-du Te amo, du-du-du-du Te amo, du-du-du-du Feliz feliz Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga Hmm... ¿es esta tiburón mamá? ¡Así es! Soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡Al lavarse tururuturú las manitas! ¡Woo! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá Tiburón papá ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla Oh, seguro que está aquí Cua cua Pinkfong, me duele el estómago Hablemos más tarde Cua cua ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos Tiburón bebé tiene Tientazos afilados Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos Estoy todo limpio Ahora vamos a casa ¡Tienes que lavarte las manos! A lavarse tururú turú las manitas ¡Guau! Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón bebé Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! Pinkfong, amigos Gracias a ustedes Pudimos salir del baño ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño No te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? Pinkfong no se ve muy bien ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! El océano es muy colorido Y lo odio Quiero ser el único colorido aquí ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡El papá brusca no armó en nuestros colores! ¡Ah, ja, 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 ja! Oh, amarillo Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¿Lo tengo que recuperar? ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Azul, azul, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Oh, naranja, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? ¡Chu, chu, 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 chu! Oh, verde, verde, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, 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 tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regrésanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Guau! Son los deditos tiburón Tiburón, mamá, turu, turu, tiburón, mamá, turu, turu, tiburón, mamá, turu, turu, mamá Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, papá, turu, turu, tiburón, papá, turu, turu, tiburón, mamá, turu, turu, papá ¡Ahh! 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 ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Nosotros somos los deditos tiburones! ¡Mueven, mueven los deditos tiburones! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos hoy! ¡Oh! ¡Nuestros amigos enfermos han llegado! ¡Oh no! Hoy nuestros amigos tienen dolores de ojos. Debemos de tratarlos rápido. Por favor, síganos con cuidado al hospital. Ahora el primer paciente. ¡Búho! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No veo bien en frente de mí. Parece que tu vista se ha empeorado. Veo borroso en todos lados. ¡Oh no! ¡Te vas a lastimar si no miras bien! ¡Amigos! ¡Ayudemos a Búho a que vea mejor! ¡Revisemos qué tan mal están tus ojos! Ahora, tápate un ojo y mira aquí. Ok, ¿qué forma es esta? ¡Es un cuadrado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Y qué forma es esta? ¡Mmm! ¿Un círculo? ¡Mmm! Bueno. ¿Y ahora esta figura? ¡Mmm! ¡Lo sé! ¡Es un avión! ¡Mmm! 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 A través de este examen puedo saber qué tan mal están tus ojos! ¡Mmm! ¡Oh no! Parece que tu vista ha empeorado. Creo que debes usar gafas. Debo de elegir unas gafas. ¿Cuál de las dos deberíamos escoger? ¿Será la segunda? ¡Doctor! ¡Está todo oscuro! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Estos no son gafas ópticas! ¡Son gafas de sol! ¡Cambiaré a las gafas ópticas! ¿Qué gafas deberíamos escoger para búho? ¡Oh, amigos! ¿Prefieren esas gafas cuadradas, no? ¡Guau! ¡Veo todo muy bien! ¡Estas gafas cuadradas te quedan muy bien! ¡El búho puede ver tu tururú turú! ¡Mejor tu tururú turú! ¡Ya está bien! ¡Guau! ¡Ahora puedo ver sus caras bien! ¡Amigos! ¡Gracias por escoger estas gafas tan geniales! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Mis ojos se han puesto rojos ¡Ah! ¡Me duele! Tienes una infección en los ojos Pica, pica, rascar, rascar, me duele mucho No te preocupes tanto Te ayudaré a mejorar pronto Miramos tus ojos más de cerca para ver qué está pasando ¡Oh! ¡Una lagaña! ¡Por aquí también! ¡Oh! ¡Tus ojos están llenos de lagañas! ¿Estabas incómodo? Déjame limpiártelas ¡Au! 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 ¡Lergues a ver la lagaña! ¡Lista! Debe haber sido doloroso ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Oh, no! ¡Gérmenes malos están dañando tus ojos! ¡Eliminemos los gérmenes con gotas de ojos! ¡Guau! ¡El enfermero elimina todos los gérmenes! Por último, aplicamos pomada y te pondrás mejor. ¡Guau! ¡Los ojos están limpios de nuevo! ¡El cachorro turudu turu y sus ojos turudu turu están mejor! ¡Turudu turu ya están bien! ¡Ten cuidado al frotar tus ojos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Ojos hinchados! ¡Tienes orzuelos en los ojos! ¡Tus ojos están hinchados porque te los frotaste con las manos sucias! ¡Amigos, curemos juntos los ojos de Alien! ¡Primero, calmemos la hinchazón de los ojos! ¡Tenemos que elegir una toalla caliente para los ojos! ¡Pero, ¿cuál de las dos toallas es? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Muy bien! ¡Probemos con la primera! ¡Oh! ¡Era un rollo de pastel que parecía una toalla! ¡Lo siento! ¡Déjame traerte una toalla caliente! ¡Caliente! ¡Oh, bien! ¡La hinchazón se está bajando! ¡Pongamos la pomada para que los ojos se sanen más rápido! ¡Genial! ¡Los ojos están mejorando! ¡Por último, prescribamos el medicamento para curar el orzuelo! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar a hacer la medicina líquida verde? ¡Debemos mezclar la medicina líquida amarilla y azul! ¡La medicina líquida está lista! ¡Oh! ¿Crees que la medicina va a ser amarga? ¡Debes tomar la medicina para que no te duelan los ojos! ¡Aguanta un poco y trágalas rápido! ¡Ves! ¡Ya estás mejor! ¡Al alien tururú turú ya no le duelen tururú turú! ¡Los ojos tururú turú ya están bien! ¡Nos alegra que estés mejor! ¡Todos lo hicieron muy bien hoy recibiendo sus tratamientos! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una vez más! ¡Wosh! ¡Wosh! ¡Aquí viene el avión! ¡Wosh! ¡Para terminar, tomemos el jugo! ¡Veo que sí disfrutaste de la comida! ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! ¡Primero a poner el pañal sucio en el bote de basura! ¡Ew! ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Pequeño bebé! ¡Tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé! ¡Espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bebé? ¡Oh! ¿Dónde podrá estar pequeño bebé? ¡Vamos a ver! ¡Pequeño bebé! ¡¿Dónde estás? ¡Pequeño bebé! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Leeré un cuento para que pequeño bebé tenga dulces sueños! ¡Hace mucho tiempo en una tierra lejana había una hermosa princesa! ¡Aquí está! ¡Leeré un cuento para que tenga una Unlikeio! ¡Buenos días! Tiburón bebé, tiburón mamá y tiburón papá están reunidos. Tiburón bebé, ¿sabes qué quieres hacer cuando seas grande? Hay muchos trabajos geniales por hacer. Mmm, ¿qué debería hacer tiburón bebé en el futuro? ¿Ah? ¿Qué es esto? Aparecieron cajas misteriosas en frente de tiburón bebé. ¿Deberíamos abrirlas? ¡Wow! ¡Tiburón bebé se convirtió en doctor! ¡Tiburón bebé es un doctor ahora! ¡Oh! ¡Veo un paciente por ahí! ¡Rápido! ¡Vamos a ayudar al paciente! ¿Estás bien, tortuga? No te preocupes, tiburón bebé te ayudará para que te sientas mejor. ¡Increíble, tiburón bebé! ¡Tortuga dice gracias! ¡Qué trabajo probamos ahora! ¡Wow! ¡Tiburón bebé se convirtió a un oficial de policía! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Oh! ¡Veo un pulpo pirata malo por ahí! ¡Pulpo pirata! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Wow! ¡Tiburón bebé rescató a algunos amigos! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Eres un buen doctor y policía, tiburón bebé! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Wow! ¡Un tiburón bailarín de ballet! ¡Súper elegante tiburón bebé! ¡Bailarín du-dururú du-durú de ballet du-dururú du-durú ¡Bailarín du-dururú du-durú de ballet! ¡Ah! ¿Dónde está tiburón bebé? ¡Wow! ¡Tiburón bebé! ¡Eres el tiburón más elegante y con estilo del mar! ¡Me pregunto qué hay en la última caja! ¡Ajá! ¡Por último, un valiente bombero! ¡Bombero du-durú 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 bombero du-durú du-durú bombero du-durú du-durú bombero! ¡Oh! ¡Nuestros amigos están en peligro! ¡Tiburón bebé apagó el fuego! ¡Debes haber estado muy asustado! ¡Pero fuiste muy valiente tiburón bebé! ¡Tiburón doctor! ¡Tiburón policía! ¡Tiburón bailarín de ballet! ¡Tiburón bombero! ¡Todos los trabajos son geniales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cuál trabajo es tu favorito? Cualquiera que escojas estoy segura que lo harás muy bien. ¡Así es! ¡Tiburón bebé hará bien en todas las cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¿Oh? Oh, creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Oh no! Todos se ven muy enfermos. Debemos atenderlos rápido. ¡Síganme amigos! ¡Paciente tiburón mamá, por favor, entra! ¿Dónde le duele que la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente. ¡Auch! ¡Auch! ¡Se quemó la mano con agua caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón mamá se sienta mejor. ¿La duele mucho, Tiburón mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! ¡Lo siento, Tiburón mamá! ¡La trataré apropiadamente! ¡Qué alivio! ¡La aleta de Tiburón mamá dejó de hincharse! ¡Ahora pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón mamá, duru, 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 ya no más! ¡Duru, duru, duru, le dolerá! ¡Duru, duru, duru, ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! ¡Oh! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch, aux, me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! ¡Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? Pinkfong, ¿qué curita quieres que te ponga? Mmm... ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Pingfong está mejor! Pinkfong, dururú, durú Ahora estás, dururú, durú Mejor, dururú, durú ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado Escalofríos ¡Achú! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! Bajemos la temperatura de Tiburón papá rápido ¡Oh, qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos! ¡Ah, monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Wow! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! Tiburón papá Tiburón papá, ¿está bien? Amigos, tratemos la garganta de Tiburón papá ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Wow! ¡Todos los virus se han ido! ¡Oh! Por último, necesito una inyección y estará todo listo ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor No se preocupe, Tiburón papá Nuestro enfermero se encargará de que no le duela Es solo un pequeño pinchazo Pequeño pinchazo ¡Wow! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiburón papá ¡Duru, du, 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 ahora está! ¡Duru, du, 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 saludable! ¡Duru, du, 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 ya está bien! ¡Me siento mejor! Estoy tan contento de que todos estén mejor ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Ja, ja, ja! Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube